Y desde Río San Juan, para toda la región mixteca, así suena la nueva generación. Música Y los cordiales saludos van, a toda la gente de la región chatina, y por supuesto, a mi bello estado de Oaxaca. Música Que suene bonito mi nueva generación, ay, ay, ay. Música Y este es el son de Río, hay pa' toda la raza que se encuentra en los Estados Unidos, y este es pa' que la bailes la voz es paisano. Música 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 Música